Entonces sobrevino enseguida la idea, Elba, que es una persona del colectivo, tuvo enseguida la idea de decir, pondremos tuips, en vez de textos tuips, los tuips que está produciendo la propia gente, porque son los que están en directo diciendo lo que está pasando a través de la red. Entonces la combinación de twitters y fotos ha sido realmente lo que hemos elaborado y sí que ha sido un proceso bastante complejo. Se han seleccionado a partir de unas 5.000 fotografías, estas 500, y los 1.000 tuits, pues a partir de miles y miles de tuips, y hemos descubierto problemas de localizarlos y que no han sido tan sencillos y que es muy interesante también hablar de ello, de cómo la red a veces parece que está todo en ella, pero luego no está. Es muy efímero, sobre todo el Twitter especialmente es muy efímero, ocurren muchas cosas y al día siguiente ya no queda nada de eso. Pero es precisamente, esto lo fuimos viendo, es decir, veías un tuit y al día siguiente lo buscabas para ir cotejándolo para el libro y no estaba, y otro tampoco estaba. Hay unos programas de búsqueda de tuits, como 6 o 7 programas, fuimos probando varios programas, es decir, podías encontrar el de hace 3 meses, pero igual el de no hace 2 semanas, es decir, la red se traga a los tuits. Un conspiranoide o una persona que le agrade las teorías de la conspiración podría decir, ah, es que los censuran o es que tal y cual. Yo no creo que sea del todo así, puede ser que haya censura en algunos casos, como lo hay en todo internet. Yo creo que es sencillamente una cuestión del desarrollo de la tecnología, es decir, creo que no hay capacidad para mantener todos los vips y todos los tuits y todo lo que se corre por la red. Se habla de unos 100 millones, yo no sé si es exagerado, pero se habla por lo menos de muchos millones de tuits diarios. Mantener eso accesible en la red es bastante improbable, ¿no? Es decir, que con los enlaces tenemos lo mismo, sabemos que los enlaces se rompen, es decir, tú puedes ver un enlace y mañana está roto, es decir, y si no lo recompones ya nada. O sea, que esa creencia en el fondo, esa ilusión que tenemos de que todo lo que se pone en la red, si tú no lo quitas o si alguien lo elimina o si no se censura, permanece eternamente en la red, esa sensación de red eterna en este momento no es verdad. Y esto, en la elaboración de esto, fue una experiencia, o sea, pensábamos que íbamos a encontrar todos los tuits, ingenuamente, porque piensas que todo lo que, porque igual has puesto un texto tú hace 10 años en la web y todavía está, ¿no? Y dices, mira, lo puse hace 10 años, pues esto no es así, ¿no? Y este ha sido uno de los choques y luego al final decir, bueno, pues es que nos hace falta tuits, y además tuits variados y tuits que documenten todo y, bueno, lo fuimos consiguiendo de unas maneras u otras. Estás mandando al traste de toda la teoría que sustenta la famosa nube de Internet. Y otra teoría que es la del 2-0. A mí me gusta decir que el libro es un poco, un libro 2-0 al cuadrado, es decir, el libro pasa a papel muchas cosas que ya no están en Internet, es decir, que es la paradoja, la gente dice, bueno, el Internet acabará con... En este caso no ha sido así, muchos de los tuits que se pueden ver en este libro hoy en día, lo podemos decir, no están en Internet ya, pero sí que están en el libro recogidos y hemos hecho este libro-documento de las piuladas que se dice en catalán, esas cosas que ha dicho la gente espontáneamente a través del Twitter y después hemos recogido en papel. O sea, entonces, hemos hecho otra labor 2-0 por otros medios, digamos. Esta ha sido la otra parte interesante y también trabajosa del proyecto, que da cómo conseguir la financiación a través de mecenas y de los métodos actuales que hay para esto. Lo que primero me gustaría es enumerar, antes de hablar de esto, precisamente los colectivos, creo que tienen derecho a mención, son 5 colectivos, de los cuales 3, digamos, son el grupo editor en el sentido del núcleo duro, digamos, serían La Ciudad Invisible, que es una cooperativa que edita libros, fueron los que editaron aquella de Que Pague Puyol, que ahora con la subida del metro yo creo que va a volver a tener auge, que Pague Puyol el metro. Entonces, La Ciudad Invisible, que es la cooperativa editorial y de proyectos también vinculados con los movimientos sociales, luego está el semanario directa, que es el colectivo al que yo pertenezco, es un semanario primo-hermano, digamos, de Diagonal, Diagonal me parece que lleva las 6 años, nosotros llevamos 5, y bueno, la diferencia o la gran diferencia que hay entre Diagonal es que Diagonal es quincenal y la directa es semanal, es decir, es un trabajo hecho voluntariamente por un montón de personas y parece un milagro que cada semana logre salir un semanario de 32 páginas y que a mi juicio creo que le vamos dando también la calidad que los movimientos sociales merecen en la información. El otro colectivo del núcleo duro, digamos, sería la cooperativa Claraboya, Claraboya Audiovisual, que trabaja en el tema del vídeo y entonces son los que hicieron los vídeos un poco promocionales y que han seguido a través del tema audiovisual todo el proceso del libro. Y los dos otros colectivos, que también de los cinco que formamos parte, uno es la tele, que también se llaman Ocupem las ondas, que en catalán quiere decir Ocupemos las ondas, es una televisión alternativa, y entonces el símbolo es una mosca, la mosca cojonera, digamos, es el símbolo de esta televisión, y es una televisión alternativa que, bueno, que si no recuerdo mal, iba como desde 2003 emitiendo y han hecho una parte de un DVD que es un poco el complemento perfecto al libro. Prácticamente el libro y el DVD casi son inseparables. Y en el plano audiovisual, el quinto colectivo es un colectivo aún más vinculado al 15M, en el sentido que es propiamente la comisión audiovisual de la acampada de Barcelona del 15M. Es decir, son personas que se conocieron en el 15M, formaron esta comisión audiovisual, y hoy en día siguen un poco registrando todo el proceso y la evolución del 15M. Habría que hablar de cómo lo financiamos. Lo financiamos a través de Berkami, berkami.com, que es una empresa de microfinanciaciones de proyectos, va siendo, si no pionera, ahora va a ser un año, sí que es de las más activas. De hecho, justo antes de financiarse nuestro libro a través de Berkami, se financió la nueva web de Diagonal. ¿Qué tal la experiencia con Berkami? Porque tengo entendido que se suelen quedar un pequeño porcentaje. Un pequeño porcentaje, sí. Y en este caso, no sé si han renunciado a él. Bueno, dado que era un proyecto vinculado al 15M y que debía darse un poco todo el mundo apoyo para que salga, ellos dijeron que lo dejarían hacer, digamos, sin cobrar ese pequeño porcentaje, porque hay que entender que Berkami es una empresa. Tampoco nos vamos aquí a engañar de qué tal. Berkami es una empresa, pequeña empresa familiar, es un padre y dos hijos, dos hijos como de veintipico de años, universitarios, y el padre que tuvieron un poco la idea de llevar esta idea en Cataluña, ellos son de Mataró, están en Mataró, y entonces esta empresa familiar lo ha puesto en marcha y la verdad es que creo que han financiado en menos de un año, o en el año que van a hacer, como unos 170 proyectos. O sea, han salido muchos libros, no sé lo que más sale a través de... Esto empezó sobre todo con proyectos de discos, de musicales, de maquetas musicales y documentales. Sobre todo se ha financiado, sobre todo, y libros van saliendo y cada vez hay más, ¿no? Pero ya digo, justo antes de nosotros se financió la nueva web de Diagonal, que, bueno, si hablamos en números, pedían 10.000 euros y consiguieron 20.000 euros. Es decir, la gente dio, aportó y donó el doble de lo que ellos pedían. Nosotros pedíamos 10.000 euros y la gente nos dio 13.000. Con lo cual hicimos crecer el libro, es decir, al sobrepasar ya los 10.000, con el beneficio, digamos, de las nuevas aportaciones, decíamos, bueno, pues si llegamos a 11.000 y pico, el libro tendrá 16 páginas más. Y efectivamente se consiguió. Si llegamos a tanto, tanto. Si llegamos a 13.000, finalmente, el libro tendrá tapas duras. Porque alguna persona decía, bueno, ¿y cómo será? Y porque la gente preguntaba cosas, ¿y por qué no le ponéis tapa dura? Bueno, la tapa dura vale dinero, ¿no? Y en principio, pues bueno, tampoco vas a hacer un libro de tapas duras, el mito aquel del libro. Es decir, la tapa dura también da una solidez. Pues al final se consiguió decir, y el libro tiene tapas duras porque los mecenas lo han querido, es decir, han aportado para que tenga tapas duras. Y finalmente dijimos, bueno, y ahora ya haremos un DVD y a cada persona que nos ha ayudado a financiar el libro, le regalaremos un DVD y es el DVD que han hecho la campana. Hay que decir que el libro que afortunadamente tenemos muy cerca tiene una presentación excepcional. O sea, es un libro muy bello en sí mismo. O sea, la construcción, la estética, diseño de páginas, cómo está toda la maquetación, es algo muy trabajado. Está trabajado. Es decir, yo la verdad es que soy un poco el abuelo del colectivo en el sentido por edad. Hay que tener en cuenta que las personas que han hecho tanto el DVD como el libro tienen una media de 25 años. O sea, el quien ha hecho la cronología tiene unos 21 años, quien ha seleccionado fotografías tiene unos 24 años, el diseñador tendrá unos 27, etcétera, etcétera. Yo tengo 52, soy el abuelete. Entonces, lo que yo sí insistía todo el rato y me puse muy pesado, es decir, el libro tiene que tener una calidad. O sea, yo decía, bueno, el libro, y ellos también lo veían, ¿no? Hay que hacer una cosa bien hecha, porque el 15M se lo merece, porque los mecenas que han pagado por ello se lo merecen. Y por otra cuestión que me ha aparecido en la trayectoria de los bonitos sociales, desde joven que lleva uno, ¿no? Es decir, a veces las cosas, los productos que se hacen en el mundo alternativo, a veces... Muy fancinero. Sí, un fancinero que está muy bien, la frescura viene por ahí, o sea, un producto tiene que ser fresco, pero también te hay que decir, ¿y por qué fresco y por qué no fresco y bien hecho? Es decir, conseguir una cosa que sea bien hecha y a su vez que no quede una cosa recanclona, digamos, ¿no? Y yo creo que esa cantidad, calidad se ha conseguido. Incluso el papel mejora muchísimo las fotos, pero yo no soy el papel, el diseñador se lo ha trabajado muy, muy bien. Y bueno, y al final, pues, ha quedado un libro como se merecía, ¿no? Aquello de... Igual, como decía Puyol, la feina ben feta, dicen en catalán, el trabajo bien hecho, ¿no? Es decir, que no está reñido ni con lo alternativo ni con nada, sino con la satisfacción de querer hacer una cosa que valga la pena. Esta ha sido una de las consignas del libro, digamos. Bueno, el libro se está distribuyendo por librerías, por ejemplo, en general la distribuye Virus, que es una editorial libertaria, pues, pues, de Solera, muy veterana allí en Cataluña. Aquí en Madrid la está distribuyendo Traficantes de Sueños, que es muy conocido, un colectivo muy conocido. En el País Vasco lo está distribuyendo Elcar, que es una red de 17 librerías, que comenzó en los años 70 como editorial, muy vinculada a la defensa de la cultura vasca, etc. Y entonces, luego, a través de online también lo hacemos, en el semanario directo y en las webs de La Ciudad Invisible y en la web de Claraboya, se puede también adquirir el libro a través de la red. La acampada en Barcelona comenzó al día siguiente, comenzó el día 16, y de hecho, pues, corrió algún Twitter así espontáneo que ya lo iba como prefigurando, ¿no? Os voy a leer un Twitter que dice En Madrid han decidido acampar hasta el 22M. En Barcelona nos unimos, y entonces, pues, este tuit corrió muchísimo por ahí, ¿no? No voy a decir tampoco que fuera una cosa a través del Twitter, sino que ya había gente que se acercaba a la plaza y se creó espontáneamente como se crearon en otras ciudades del Estado Internacional. Entonces, pues, este Twitter nos está diciendo claramente que comenzó ese día, la noche del 16, se quedaron a dormir exactamente 59.000 personas, ¡perdón! 59 personas. Es increíble, ¿eh? 59 que no 60, porque en la directa somos muy tiquismiquis, y entonces, digamos que el reportero contó 59 personas que se quedaron. Si fueron más o menos, no lo sabemos, ¿no? Pero sí que tuvo una gracia esa primera noche de acampada, una performance que hicieron dos personas de un colectivo y de un centro ocupado que se llama La Otra Carbonería, de allí de Barcelona, que hay mucho artista, mucho estudiante de Bellas Artes, son muy creativos en ese centro, y entonces aparecieron en la plaza de Cataluña vestidos de astronautas, andando de manera ingrávida y con una bandera, como si fueran la llegada del hombre a la luna, y fueron con una bandera, que era la bandera Ocupa, es decir, el símbolo sobre fondo negro, y con su bandera Ocupa, vestidos de astronautas, llegaron justo al centro de la plaza de Cataluña y clavaron la bandera, ¿no? Digamos, es ese momento fundacional, es anecdótico, pero que tiene su gracia, ¿no? Y entonces, la gracia fue que después, cuando ya pasó la performance, hubo gente que dijo que había que quitar esa bandera porque no queremos banderas. Es que, es lo que estaba pensando, es que no hay nada más que tenga más contrasentido que una bandera Ocupa. Efectivamente, pero era una bandera que simbolizaba la ocupación de la plaza de Cataluña, y este símbolo de ocupación de la plaza de Cataluña como bandera, incluso, pues, también se eliminó, ¿no? Esta es la anécdota del XVI, y a partir de ahí fue creciendo, al día siguiente más, y a la de tres o cuatro días, pues, eran tres, cuatro, cinco mil, y luego ya, pues, las grandes cantidades. Bueno, se convirtió en el epicentro de toda la movida, pues, porque es la plaza, digamos, también más simbólica de Cataluña, y no ya solo por su nombre, sino por su localización, que está al lado de las Ramblas. La Rambla y la plaza de Cataluña, pues, es donde va todo el mundo, digamos, en cuanto llega a Barcelona, es donde más vida hay, ¿no? La plaza de Cataluña, precisamente, urbanísticamente, no se caracteriza por tener un gran encanto, no es más que un círculo con una estrella, y entonces, incluso, pasa desapercibido, una yera extranjera y dice, ¡oiga, pa, 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 plaza de Cataluña! Entonces, te pregunto y dice, mira, es aquello, y dice aquello, y dice, bueno, es que la plaza de Cataluña no se ve más que un círculo con muchas palomas, y no hay nada más, y luego, si te fijas un poco más, ves que en el suelo hay una estrella. Entonces, otra cosa curiosa también es que esa estrella de la plaza de Cataluña, de manera completamente espontánea, se ha convertido, y se convirtió ya casi desde el primer o segundo día, en uno de los símbolos del 15M en Cataluña. Un símbolo que nadie lo ha impuesto, nadie lo... no ha venido de ningún sitio, sino que la estrella de la plaza de Cataluña es el símbolo del 15M en Cataluña, que luego, en cada barrio y en cada pueblo, esa estrella la han ido modificando y caracterizándolo de alguna manera. Entonces, tiene su gracia porque dices, bueno, el 15M no tiene líderes, y no los tiene, y realmente ha conseguido que sea un movimiento que hasta ahora no tiene cabezas visibles. Y, sin embargo, por lo menos en Cataluña, tiene un símbolo, que es la estrella, porque había gente que se la tatuaba, se hacía tatuajes con la estrella. Sí, sí, también en el libro lo tenía reflejado.